Ahora que ya lo tenemos cortado, ya tenemos nuestras semillas listas, vamos a comenzar a plantar. Los tomates empiezan a germinar en ocho días y en tres meses. Para empezar a cortar los tomates que vamos a plantar necesitamos el tomate más. El día de hoy mis amigos y amigas les quiero compartir cómo podemos germinar tomates. Yo acá tengo tomates, los tomates de árbol. Existen muchas variedades de tomates que podemos germinar. Les estoy hablando del tomate que tengo acá, es tomate ciruelo. Este es lo que yo tengo acá. Pero existe el tomate que le llaman tomate cherry, es el tomate pequeño. Ya mis plantas ya están grandes, ya empezaron también a madurar. El día de hoy es cómo germinar el tomate de árbol. Cómo lo podemos plantar, le llamamos por mucho más grande el árbol que este que tengo acá. Y se llena de muchos tomates. Entonces yo le voy a enseñar a usted cómo puede usted plantar estos deliciosos tomates. Y estos son mis maceteros donde yo voy a plantar mis tomates. Son adecuados para el trabajo que yo voy a hacer. Este es el tamaño del macetero que voy a utilizar para germinar tomates. No necesitamos un macetero grande. Lo necesitamos que tenga varios agujeros para que nuestra plantación, nuestra semilla no se pudra. Para empezar a cortar los tomates que vamos a plantar necesitamos el tomate más maduro. Le quitamos primero la punta porque de la punta no sacamos ninguna semilla. Acá es donde ya empezamos a ver las semillas. Ya la parte de en medio es la que ya tiene las semillas. Y esto es lo que tenemos que hacer para poder plantar. Porque el tomate siempre, siempre contiene bastantes semillas. Ahora que ya lo tenemos cortado, ya tenemos nuestras semillas listas. Vamos a comenzar a plantar, pero les voy a mostrar el sustrato. Necesitamos un buen sustrato para que toda la semilla germine. Tengo preparado el sustrato, tengo arena, tengo tierra. Y le vamos a colocar lo que es la cascarilla de coco ya triturada. Esto es tan eficiente. Nos ayuda con el drenaje para que no se encharque la plantación. Y para que se permanezca bonita, permanezca con la humedad, pero no encharcado. Empezamos ya a llenar los maceteros que vamos a utilizar. Y lo dejamos de esta manera, no lo llenamos completamente. Bueno, yo acá le coloqué un poco de sustrato por debajo. Puse la semilla encima. No le puse bastante, no llené. Porque le voy a colocar lo que es otro resto encima. Es para no, si lo plantamos hasta abajo. Entonces lo que hacemos acá es perder nuestra semilla. Acá yo no estoy quitando nada de la cáscara del tomate porque la misma cáscara es la que nos funciona como un abono especial. De ello mismo depende el abono. Acá lo que le hacemos es colocarle la tierra encima, el sustrato. Podemos plantar la semilla de los tomates que nosotros queremos o cualquier semilla que nosotros queremos. Esto nos ayuda muy bien. De esta manera es como lo colocamos todas las semillas. Y no lo llenamos bien el vasito. Es para que las semillas se adapten muy bien a la parte que tienen por debajo. Le colocamos más encima. Es donde terminamos de llenar el vaso. Y lo bonito que es la germinación de las semillas es que los tomates empiezan a germinar en ocho días. Y acá es donde ya tiene ocho días la plantación, si se dan cuenta. Y a los tres meses tenemos una plantación así hermosa de tomates. Al haber sembrado no lo vamos a dejar así. Tenemos que regarlo a cada dos días. No le colocamos demasiada agua. Le colocamos siempre un poquitito de agua para que permanezca húmeda la plantación. El riego es muy poco, pero como le digo, si lo dejamos sin agua, las semillas se van a secar y nuestra tierra no va a funcionar. Acá de esta manera yo le coloco lo que es a cada dos días el riego. Y la plantación está muy bonita. Ya en unos 15 días pasamos a un macetero más grande. Pero no queda solo en plantar y en sembrar, sino que también necesitan un mayor cuidado. Existen muchos insectos que también dañan a nuestras plantas y terminan dañando lo que es la mata completa. Pero yo lo que utilizo, que es un insecticida de limón y ajos. Esto es especialmente para terminar con esta plaga de chinches que termina con nuestras plantas. Acá como ustedes pueden ver, mi tomatal me descuide y ya se me llenó de chinches. Miren, pero ¿por dónde comienza la chinche? Comienza por abajo para empezar a chupar en lo que es el jugo del árbol, al palo del tomate, a las ramas y terminan con lo que es la mata. Pero de esta forma es como yo los elimino, yo termino con esto. Esto lo colocamos de noche o cuando el sol no esté fuerte, lo podemos colocar. Les he enseñado a cómo germinar tomates en esta ocasión. Les enseñé lo que es el tomate de árbol. Y acá tenemos tomates ciruelos y tomates manzanas. Hasta pronto, mis queridos amigos.